Música 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 Coro nam likesi, rekesi bason tijame poira laiku bache Bajo koina, baza ore totara, sundori como la nate Bajo koina, baza ore totara, sundori como la nate Bajo koina, baza ore totara, sundori como la nate Bajo koina, baza ore totara, sundori como la nate Bajo koina, baza ore totara, sundori como la nate Baza ore totara, sundori como la nate Baja, baza ore totara, sundori como la nate Baja, baza ore totara, sundori como la nate Biri peris ore, baza ore totara, sundori como la nate Buker, baza ore totara, sundori como la nate Buker, baza ore totara, sundori como la nate Baza ore totara, sundori como la nate Baza ore totara, sundori como la nate Baza ore totara, sundori como la nate